Cuando en las noches largas, una esperanza miente. Cuando la angustia es fuerte, sufre, te mueres. Cuando la puerta es triste, llama a la tarde el día, quiere tu nochecilla. Sufre, te mueres, yo y te vi. Mirando rosas, hoy te vi, tú nunca dices que hay en ti. Yo y te vi. Mirando rosas, hoy te vi. Cuando caminas bien, bajo la lluvia fría. Mirando rosas, hoy te vi. Cuando las luces pisan, la sufres, te mueres. Cuando se acaba el sueño, que te humedece el día. Cuando a tu cuarto miras, sufre, te mueres. Yo y te vi. Yo y te vi. Mirando rosas, hoy te vi. Nunca dices que hay en ti. Nunca dices que hay en ti. Yo y te vi. Yo y te vi. Yo y te vi. Yo y te vi. No, 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 no. Música Cuenta la historia que en las vueltas de la vía Había una barra que juntando primaveras Fríos, inviernos, una llena, tres marías Pudieron para la tierra que les sonreía Peinaron ganas con caricias de rocío Santos de niños, madres, ranas, peces y ríos Fueron sagrados con luz en la pradera Ser chisafloro para que tus ojos la vieran Miran y pasan las hojas de la almanaque Héroes de hierro con el nombre en nuestras calles Vean las masacres, niños muriendo de hambre Ministros, gantes, primaneros, titulares ¿A dónde vamos corriendo? ¿Quién sabe a dónde? Mientras la selva está arrasada por el hombre Tribus violada como de conquistadores Ande el destino a tus terceros y cuores Que viena el hombre en la tierra Si hay en la chica de las puertas de la vida Y te da el beso más preciado y más profundo Es esta barra que reclama el cuerpo y el mar Sencilla forma de los ojos de este mundo Para ti me ha dado un lugar